Y sepan que el nuevo Consejo Municipal está a un 100% con el deporte de nuestro cantón. Todos y cada uno de los habitantes de este cantón pueden sentirse tranquilos de que tenemos ahora sí gente que nos apoya. Ya lo pasado, pasado, eso no me interesa, dijo un cantante. Ahora viene lo bueno, que es el nuevo Consejo. De esta manera el Polideportivo de Pérez Celedón recibió la visita de la vicealcaldesa Magda Méndez, quien en compañía del regidor Enrique Falla realizaron una gira por las instalaciones a fin de analizar el estado en el que cientos de personas se ejercitan a diario y también dedican tiempo de compartir en familia. Para mí realmente es parte de mi compromiso en el programa de gobierno de la actual municipalidad de dar el apoyo a los grupos deportivos y de recreación. Y este proyecto de Zumba es muy importante y veo la cantidad de personas que hay, hombres y mujeres involucrados. Yo realmente me siento muy complacida porque eso trae sanidad, trae salud al pueblo y eso parte de lo que nosotros queremos, ver a la gente activa, tranquila, trabajando, estudiando, haciendo ejercicio, sintiéndose bien. La vicealcaldesa dejó en claro que uno de los ejes fundamentales de este gobierno local es justamente el deporte. Es por eso que planean brindar una inyección a los distritales deportivas, apoyarlas y reforzarlas y de paso unificarlas con el proyecto de distritales culturales en el cantón de Pérez Celedón. Bueno, hemos estado de lleno con todo lo que es recreación, deporte y lo tenemos establecido en nuestro programa de gobierno, es un eje de los más importantes. Incluso hemos planeado y se van a ejecutar próximamente lo que son las distritales deportivas, como así como han existido, es decir, han existido, queremos apoyarlas, queremos retomarlas, queremos reforzarlas y juntamente con ellas las distritales culturales también, porque el deporte y la cultura son muy importantes y nosotros le estamos dando esa importancia. La unión entre el municipio y los miembros del comité de deportes es muy significativa para el crecimiento del cantón. Uno de los pilares de esta administración, según la vicealcaldesa, es el diálogo. Yo lo veo muy bien y creo que espero y así confiamos todos que siga, porque la idea nuestra es sumar, no restar, es unir, no dividir, y son muchas más las cosas que nos unen que las que nos dividen, y de eso tenemos que sacarle provecho y tenemos una política de que no queremos, nosotros no venimos a trabajar solos ni venimos a imponerle a nadie nada, sino que escuchar a todos los grupos y ser parte de ellos y ser parte de la solución de los problemas que ellos puedan tener. Desde el mes de febrero, una vez electo Jeffrey Montoya como alcalde, iniciaron las reuniones entre el Comité Cantonal de Deportes y los regidores y alcaldía. Ante esto, en el comité están muy esperanzados en el crecimiento del deporte de la zona. Esto es importantísimo, ese acercamiento que ya no se viene dando después del primero mayo, no, este acercamiento se dio desde el inicio del mes de febrero, cuando el señor alcalde municipal quedó electo y ya se ha dado un acercamiento con el Comité Cantonal de Deportes, han habido reuniones con regidores, con grupos de regidores, han estado muy pendientes de lo que es el polideportivo, lo que es el Comité Cantonal de Deportes, lo que es el deporte de este cantón, y al día de hoy lo que hemos tenido es un primer acercamiento, porque ellos están muy interesados en el deporte, la recreación y la salud de este cantón, así es que, importantísimo, yo creo que el cantón de Pérez de León puede empezar a respirar ya tranquilo de que este nuevo consejo municipal viene con nuevos aires, con nuevos bríos y principalmente un apoyo total hacia el deporte de nuestro cantón. Los proyectos de mejoras en el polideportivo también son parte de los compromisos adquiridos para que quienes visiten el polideportivo lo hagan en las mejores condiciones.